Hola, ¿cómo están? Buenos días de nuevo aquí Leti, saludándolos a todos ustedes. Hoy tengo un invitado bien especial, estoy en otra cocina, señoras, en otra cocina. Estoy en la cocina de mi hermana, quiero que, ella es mi hermana, aunque no se parezca a mí. Miren, aquí hay un secreto de familia que no hemos revelado. Esta es mi hermana. Yo le he dicho a mi madre, dime la verdad, dime la verdad, a lo mejor mi padre es un rico asentado, tengo que ir a buscarlo a México, señoras. Pero esta es mi hermana, aunque no se parezca a mí. Ella tiene una receta bien rica que quiero compartir con ustedes. Hace unos postres lindísimos, riquísimos. Y hoy quiero que ella nos ayude a preparar uno de sus postres, porque es buenísima para eso. Ahorita les vamos a decir, les vamos a enseñar todos los ingredientes que ella me dijo que lo dijera de esa manera. Vamos a ver, vamos a empezar por aquí. Vamos a necesitar harina. ¿Señan harina? Para hacer este pastel que se llama... Este pastel se llama pastel de piña hacia abajo. Ella se inventó eso, pastel de piña hacia abajo. Ya les vamos a enseñar al final por qué se llama hacia abajo. ¿Pero qué más vamos a necesitar, hermana Vélez, diciendo, por favor? Primeramente vamos a usar el sartén. Vamos a esprayarlo con este aceite para que no se pegue el pastel. Este es aceite para cocinar. Ok, para no usar aceite ni nada de eso, vamos a usar lo que le llaman en inglés, cooking spray. Pero es aceite y vamos a empezar a esprayarlo. ¿Qué más? Va a ser azúcar morena, piña de lata, de cualquier lata, si gustan. Vamos a usar tres huevos, sal, carbonato y baking powder. Este es royal, ese viene siendo royal. Aceite y un poco de agua para hacer el pastel, el pan. Ok, vamos a continuar. Según mi hermana me dice, yo ya le he puesto aquí, como pueden ver, no sé si la cámara se muestra, lo bañé completamente. Mi hermana dice que de las orillas también es importante, eso ya se ve. Ahora vamos a usar azúcar morena. Voy a aprovechar que no traigo uñas, señoras. Me he quitado las uñas porque necesito que mis dedos respiren. Hoy no me voy a quemar uñas ni me voy a quemar nada. Vamos a hacerle un poquito de azúquita, lo vamos a bañar. Ok, no le vamos a poner mucho porque queremos que nada más quede un poquito embarrado. ¿Verdad? Es azúquita morena. Y déjeme ponerle aquí donde no le puse. Un poquito más. Y dice mi hermana que le pongamos un poquito más. Un poquito más. Entonces. Tiene que estar. A ver, ¿estamos así hermana o le pongo un poquito más? Un poquito más, un poquito más. Ok. Mujeres, yo soy precavida, le voy echando poquito a poquito. Porque como estoy en casas ajenas, pues debo de obedecer lo que dice mi hermana. Aunque déjenme decirles que yo soy la hermana mayor. Quiero que me digan eso. Y este no es un tinte que trago en el pelo, señoras. Déjenme decirles que me enfadé de pintarme el pelo. Y decidí ser, lucir mi pelo canoso. Cuando me enfadé, me lo vuelvo a pintar y no me van ni a conocer. Van a decir, esa es la señora Leti. Pues fíjense que soy yo. A ver, ¿cómo estamos hermana? Está perfectamente bien. Ahora va la piña. En líneas de tres, por favor. En este momento yo estoy preparando el aceite. Es una taza de aceite. Una taza de agua. Ahora, mientras que mi hermana está preparando la piña, voy a empezar a hacer los ingredientes de la harina. Esto va con dos tazas de harina. Se mide perfectamente bien porque ustedes saben que todo tiene que estar bien a su medida para que el pastel salga perfectamente bien. Bueno, son dos tazas de harina. Ya terminamos con eso. Vamos a usar una taza y media de una cucharadita de... ¿Royal? ¿Royal? Ahora, y media cucharadita de royal. ¿Qué? Se usó una y media. Una y media. Una y media de royal y ahora vamos a usar el carbonato. El carbonato, sí. Viene siendo una. Carbonato, mujeres. Sí. Una cucharadita, ¿verdad? Sí. Una cucharadita nada más. ¿Sal? Sal es un pinch. Nada más lo que alcancen a agarrar con sus dedos, un poquito. Así es como va quedando, mujer. Yo ya le he puesto aquí al pastel y vamos a enseñar ahorita en un momento. Vamos a batir el royal, el... La sal. La sal, el carbonato. Ok. Vamos a agregar el aceite, el agua, los tres huevos. Y ya se va a batir. Ahorita les enseñamos cuando esté batido. Les enseñamos cuando esté batido cómo lo vamos a poner aquí. Ya tenemos nuestra estufa a 300, a cuando sea, 350. 50, el horno. Ya tenemos el horno prendido, preparado. So, en unos minutos lo ponemos. Ahorita les enseñamos cuando ya esté todo, ya lo tenga mi hermana bien batidito para enseñaros. Ok. Se nos había olvidado una taza de azúcar regular para la mezcla del pastel. Se nos olvida el azúcar, imagínense qué pastel nos iba a salir, pero ya lo corregimos. No se les olvida el azúcar, mujeres, porque es bien importante. Ahorita seguimos a ver qué es lo que está pasando con este pastel, que se llama pastel de piña golpeado. Lista está mi hermana para poner aquí todo su batido, todo el batido que hemos puesto. Arriba de toda la piña. Ok. Eso hay que acomodarlo bien, que quede bien cubierta toda la piña. Bueno, acuérdense que la piña, acuérdense que la piña la pueden a, pueden comprarla en latita o la pueden también comprar fresca, como ustedes gusten. Hay temporadas del año que es difícil encontrar la piña, pero si no la encuentran, no se preocupen, miren, bien fácil. Acuérdense, yo la cocina la trato de hacer bien fácil, mujeres, señores, también, porque, perdón, mi hija me conocía el otro día y me decía, hermana, también tengo hombres, tengo hombres que les gusta cocinar, entonces ya no voy a decir mujeres, pero déjenme decirles que no se preocupen, miren, si ustedes, ah, perdón, estoy usando mi mandilito que me trajo mi hija, ya saben que yo, mandil que me mandan, mandil que me pongo. Mi hermana tiene su mandil, pero yo tengo el mío. No se preocupen, si no encuentran piña en la marqueta, ustedes tráiganse, miren, su latita, que ya viene cortada y hagan su pastel. Su pastel. A ver, ya tenemos el horno precalentado a 325 y va a durar este pastel más o menos 30 minutos. Acuérdense que tiene que estar precalentado para que esté listo en 30 minutos. Bueno, entonces nos vemos en 30 minutos y les vamos a enseñar cómo salir el pastel que les, miren, va a oler y va a saber riquísimo. En este momento vamos a sacar el pastel de piña hacia abajo, como ven está bien caliente, lo voy a poner en esta manera. Como está caliente, lo que voy a hacer, voy a poner esta tabla encima y lo voy a voltear para que puedan ver la piña, cómo quedó. A ver, un momentito. A ver, déjame voltearlo. Queremos probar este pastel de piña. Voltear, que ha hecho mi hermana, para ustedes. Yo quiero por lo pronto una rebanadita. Quiero ver qué tan rico sale esto. A ver, por favor. Si eres tan amable, quiero probar la primera rebanada. Miren qué ricura. Miren qué ricura tan sabrosa. Vamos a ver. Háganlo ustedes también para que me digan cómo les salió, eh. A ver, con un cafecito, señores. Un champurradito, que para que les cuento. Delicioso. Este es el pastel de mi hermana para ustedes. Gracias y hasta luego.